Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no, ¿no? Así no, ¿no? Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, pues, un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes. Aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. No.